La Palabra de Dios Muy contentos, muy contentos porque ya estamos celebrando nuestro cuarto domingo de cuaresma y ya estamos pronto a celebrar ya el tiempo de Pascua, un tiempo tan importante para todos nosotros. Y precisamente ese es el anuncio que tenemos para el día de hoy, ya con un par de domingos más. El 4 de abril es el día de domingo de Pascua. Queremos invitarles a que podamos celebrar de un domingo diferente y para aquel domingo vamos a abrir las puertas de nuestra iglesia para poder tener un servicio aquí en persona, aquí en el edificio de la iglesia. He estado muy contentos de poder celebrar aquel día y especialmente va a ser un servicio obviamente para recordar esta importante fecha para cada uno de nosotros pero vamos a tener comunión, será un domingo de comunión. Exactamente, todos aquellos que quieran recibir la comunión aquel día vamos a poder entregar y juntos compartir el cuerpo y la sangre de nuestro Padre a través de la Santa Cena. Entonces, domingo 4 de abril a las 12 del día, al mediodía, vamos a celebrar la Pascua de Resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y también vamos a tener un servicio de comunión en la misma tarde, a las 12. Y también tenemos una sorpresa para los niños, aquí no solamente los padres van a poder compartir y disfrutar con cada uno de nosotros, sino que también los pequeñitos aquel día porque claro, hasta venir a la iglesia, aquel día de Pascua especial, pero también van a tener su regalito, van a tener un huevito de Pascua especial que tenemos preparado para ellos, de chocolate. Sí, pues, ¿no? De chocolate, obvio, obvio. Entonces, ese es el gran anuncio. Dios mediante ya podremos volver más a la normalidad, pero este domingo hemos decidido, por supuesto, compartir la Pascua, ya que el año pasado no pudimos compartirlo en la iglesia, ¿no? Este año, gracias a Dios, se han dado las condiciones y poco a poco vamos a volver a la normalidad. Y la marca de aquello es poder celebrar junto la Pascua de Resurrección. 4 de abril, a las 12 del día, nos juntamos aquí en su iglesia. Invite a su familia, a sus amigos, a su mamá, a su papá, a su tío, a su cuñado, al vecino, a la vecina, a aquella, a todo el mundo, ¿ok? Entonces, felices estamos por eso, estamos muy contentos. Comencemos el día de hoy de una forma obviamente especial, invocando el nombre de nuestro Padre Celestial. Nos ponemos ante su presencia, haciendo juntos la señal de la cruz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, Dios en su Escritura nos dice que si decimos que nosotros somos buenos, que en nosotros no hay pecado, mentimos. Y la verdad no está en nosotros. Pero al contrario, si humildemente reconocemos de que nos hemos equivocado, de que hemos pecado, Él que es un Padre bueno y justo, nos levanta y nos ayuda a continuar. Y perdona nuestro pecado. Hermanos, el día de hoy quiero invitarles a que tomemos un alto nuestro tiempo y juntos podamos elevar, elevar una oración, unas palabras, para poder expresar lo que en nuestro corazón hay. y poder pedir la misericordia de nuestro Padre y, sobre todo, su perdón. Ore junto a mí. Padre Celestial, llegamos ante Ti con la convicción de que Tú nos escuchas, con la convicción de que nuestra oración llega directamente a Ti, Padre. Señor, el día de hoy queremos confesar que nos hemos equivocado, que no hemos obrado bien, que hemos tenido malos pensamientos y que incluso hemos usado palabras incorrectas. Padre, confesamos que no te hemos glorificado con nuestras acciones, con nuestras palabras, con nuestros pensamientos. Aquellos nos reflejan de que Tú estás en nuestra vida. Padre, reconocemos que no te hemos amado con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente y que hemos confiado incluso en nosotros mismos. Padre, confesamos que no hemos amado a nuestro hermano como nosotros mismos y hemos sido egoístas muchas veces. Espíritu Santo, ayúdanos a levantarnos y a poder caminar en los caminos del Señor. Padre, con toda humildad y con todo respeto y con todo nuestro amor te damos las gracias porque aún así, siendo pecadores, Tú has enviado a Tu Hijo por el perdón de nuestro pecado. Recibimos Tu perdón el día de hoy y damos gracias por Tu misericordia. En nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, los invito ahora a que juntos elevemos esta primera alabanza del día de hoy a nuestro Padre Celestial. Amén. 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 Dios llega hasta los cielos Tu lealtad al firmamento y más Tu rectitud es como un alto monte Tus juicios son como el ancho mar Y vos a ti levanto en adoración, oh Dios Encontraré mi fuerza en la sombra de tu ser Tu amor, oh Dios, llega hasta los cielos Tu lealtad al firmamento y más Tu rectitud es como un alto monte Tus juicios son como el ancho mar Mi voz a ti levanto en adoración, oh Dios Encontraré mi fuerza en la sombra de tu ser Mi voz a ti levanto en adoración, oh Dios Encontraré mi fuerza en la sombra de tu ser Tu amor, oh Dios, llega hasta los cielos Tu lealtad al firmamento y más La primera lectura del día de hoy viene del libro de números, capítulo 21 Los israelitas salieron del monte Or por la ruta del Mar Rojo, bordeando el territorio de Edom En el camino se empacientaron En el camino se empacientaron y comenzaron a hablar contra Dios y contra Moisés ¿Para qué nos trajeron ustedes de Egipto a morir en este desierto? Aquí no hay pan ni agua, ya estamos hartos de esta pésima comida Pero el Señor mandó contra ellos serpientes venenosas para que los mordieran Y muchos israelitas murieron El pueblo se acercó entonces a Moisés y le dijo Hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti Ruégale al Señor que nos quite estas serpientes Moisés intercedió por el pueblo y el Señor le dijo Hazte una serpiente y ponla en un hasta Todos los que sean mordidos y la miren, vivirán Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un hasta Los que eran mordidos miraban a la serpiente de bronce y vivían Esta es palabra de Dios, te alabamos Señor La epístola del día de hoy corresponde a la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso Segundo capítulo En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados Y en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo Se conducían según el que gobierna las tinieblas Según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos Impulsados por nuestros deseos pecaminosos Siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios Pero Dios, que es rico en misericordia Por su gran amor por nosotros Nos dio vida con Cristo Aún cuando estábamos muertos en pecado Por gracia ustedes han sido salvados Y en unión con Cristo Jesús Dios nos resucitó Y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales Para mostrar en los tiempos venideros La incomparable riqueza de su gracia Que por su bendad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe Esto no procede de ustedes Sino que es el regalo de Dios No por obras Para que nadie se jacte Porque somos hechura de Dios Creados en Cristo Jesús Para buenas obras Las cuales Dios dispuso De antemano A fin de que las pongamos En práctica Hermanos, esta es Palabra de Dios Te alabamos Señor Señor Ahora los invito a que Preparemos nuestros corazones Para recibir el Santo Evangelio De nuestro Señor Jesucristo El día de hoy Corresponde al Evangelio según San Juan Tercer Capítulo Como levantó Moisés Como levantó Moisés la serpiente en el desierto Así también tiene que ser levantado el hijo del hombre Para que todo el que crea en él tenga vida eterna Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito Para que todo el que cree en él no se pierda sino que tenga vida eterna Dios no envió a su hijo al mundo para condenar al mundo sino para salvarlo por medio de él El que cree en él no es condenado pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el hijo unigénito de Dios Esta es la causa de la condenación Que la luz vino al mundo pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz Porque sus hechos eran perversos Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz Y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto En cambio el que practica la verdad se acerca a la luz Para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios Hermanos este es el evangelio de nuestro Señor Gloria a ti Señor Jesús Los invito a que hoy juntos hagamos una confesión común rezando el credo apostólico Creo en Dios Padre todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo su único hijo nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de la Virgen María Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día resucitó de entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado a la diestra de Dios Padre Desde allí Ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Cristiana La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de los muertos Y la vida eterna Amén Luego de nuestra confesión de fe Les invito a que juntos Elevemos esta alabanza Señor mi Dios Al contemplar los cielos Fírmame Fírmame Tú y las estrellas Mí Al oír tu voz En los potentes truenos Si ver brillar Si ver brillar Al sol en su seguimiento Mi corazón entona la canción Cuán grande es Cuán grande es Él Cuán grande es Él Cuán grande es Él Cuando recuerdo Cuando recuerdo Lo del amor divino Que desde el cielo Que desde el cielo El Salvador envió Aquel Jesús Aquel Jesús Cuán grande es Él Mi corazón En toda la canción Cuán grande es Él 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 Gracias, misericordia y paz De parte de Dios Padre y de nuestro Señor y Salvador Jesucristo Amén Hermanos Debo reconocer Que mi esposa es Amy Mi esposa Es mucho mejor que yo En varios aspectos De hecho Esto es Esto es de esperar Porque Dios en su sabiduría Forma a un equipo A un equipo perfecto en el matrimonio Y ella es Ella es muy buena Mucho mejor que yo Para poder Rescatar Los momentos precisos De la familia Ya sean fotos Reunir recuerdos De la infancia De nuestros hijos En general ella es Mucho más proactiva Que yo Para guardar Este tipo de memorias Que nos servirá Obviamente Para disfrutar Y compartir en el futuro Yo con suerte Yo con suerte Saco una foto Cuando me piden Sacar Una foto Pero bueno Algún día voy a mejorar Una de las cosas que Amy Ha hecho muy bien en este último tiempo Es conservar las mejores obras de arte De nuestros hijos Joaquín y Elena Y enmarcarlas Quien sabe Algún día Joaquín o Elena Van a ser Pintores famosos Y así nosotros Vamos a tener La primera El primer original El primer original El primer original De sus obras La primera obra De Joaquín O de la Elena Joaquín tiene una pintura Que se llama El Bosque Y Elena Su última obra Y su primera Se llama Estalactitas O Icicles Como ella les llama Y estas obras Son muy lindas Ahora También la Elena Hace algunos Garabatos Ahí con su papel Con su lápiz Y yo los Pongo en mi oficina En mi pequeña oficina Para poder recordar Aquellos momentos Que ella Me hace un dibujo No estoy seguro Que es lo que hace Porque son puros palos Que supuestamente soy yo Y el otro También son puros palos Que es ella Y ambos Estamos de la mano Debajo de un Arco iris Que se yo No entiendo mucho Ella tiene que explicarme Lo que es Para yo poder entender Pero lo importante Es que lo hizo Mi princesa Y yo lo pongo En mi oficina Para poder recordarme De aquel momento Tan lindo Momentos que pasarán Porque cuando crece Cuando los hijos crecen Nosotros los padres Los perdemos Se van ¿No? La escritura de hoy Nos presenta Una situación Bastante interesante Que busca precisamente Mover Aquel sentimiento Dentro de nosotros La memoria Algo que nos va a recordar Precisamente Quienes somos Nosotros El día de hoy El día de hoy En la escritura Tenemos Una escena Que es el Contexto Del evangelio Del día de hoy Y el evangelio El contexto del evangelio Está esta persona Llamada Nicodemo Que le pregunta A Jesús ¿Qué significa esto De Nacer de nuevo? Jesús Jesús ha dicho Que aquellos que No nazcan de nuevo De agua y espíritu No verán El reino de Dios Solamente aquellos Que nazcan de agua Y espíritu Volverán Verán El reino de Dios Pero él le pregunta ¿Pero qué significa esto De Volver a nacer? Tenemos que entrar En el vientre de la madre Para volver a nacer Y Jesús le dice No, es un nacimiento espiritual No es Volver al cuerpo Y salir de nuevo Sino que es un Nacimiento espiritual Recuérdate De esto Y precisamente Le recuerda Algo que Para los judíos Es parte de su historia Es un recuerdo Prácticamente Viviente Le recuerda Precisamente La escritura De números Del día de hoy La escritura Del antiguo testamento Y Jesús le dice El hijo del hombre Jesús Tiene que ser levantado Tal cual Como Moisés Levantó La serpiente De bronce Esto Significa Nacer De nuevo Nosotros decimos Pero aquí está diciendo Jesús Pero seguramente Nicodemo Captó el mensaje Le trajo A la memoria Un recuerdo Que para los judíos Es parte de su historia Para todos los judíos El evangelio En la lectura Del antiguo testamento Nos muestra Una escena En la cual El pueblo De Israel Está siendo Guiado Por Dios A través del desierto Luego de ser liberado De la esclavitud De parte de Egipto Y ellos están yendo Hacia la tierra Prometida Y mientras van a la tierra Prometida Por el desierto Obviamente Dios les provee El maná Para que se puedan Alimentar Pero el pueblo De Israel Continuamente Se acerca Y se aleja De Dios Se acerca Y se aleja De Dios Y cada vez que se aleja De Dios Lo hacen en la forma Del reclamo Y el reclamo Del día de hoy Es algo que los padres Me van a entender Muy bien Dicen Los israelitas ¿Por qué nos trajeron Por aquí? Ya estamos Cansados Aquí no hay ni agua Ni pan Estamos cansados De esta comida Tan mala Ese es Básicamente El reclamo De los israelitas Y usted Y usted que es padre Me va a entender Especialmente Si usted Mamá Usted cocina Toda la cena La noche Me va a entender Imagínese que usted Después de un largo día Está cocinando la cena Le sirve A sus hijitos A sus ángeles Le sirve la cena Y aquel ángel Le dice Esta es la comida Esto es A mí no me gusta esto Y empiezan los reclamos En mi casa No es así No, no, no Y empiezan los reclamos ¿Cómo se siente usted? Mira chiquillo Malagradecido Exactamente Ese es El sentimiento Que también tuvo Dios Con el pueblo judío Con el pueblo de Israel Y por esa razón Por esa razón Dios permite Que Vengan las serpientes Y piquen Y muerdan A los israelitas Obviamente Los tipos Los israelitas Comienzan a morir Por la Por la mordida De estas serpientes Ellos reconocen Reconocen Que Aquellas serpientes Son producto De su Producto De ser mal agradecidos Con Dios Producto De darle vuelta La espalda a Dios Producto De no seguir La voluntad De Dios Y se acercan A Moisés Y le dicen Moisés por favor Ayúdanos Pídele Pídele a Dios Que nos saque Las serpientes Moisés Interviene Y finalmente Dios Obra Pero Interesantemente Él no saca Las serpientes No eliminan Las serpientes Las serpientes Están ahí Por un motivo Por una razón Pero sí Lo que hace Dios Es que le dice a Moisés Hazte Hazte Una serpiente Y ponla en un Hasta El que vea La serpiente El que se dé cuenta Que ahí está La serpiente Y la mire Será Vivo No morirá Es decir La serpiente Era la medicina El antídoto Para el veneno Que por dentro Los estaba consumiendo ¿Has visto las películas? ¿Ah? De James Bond Cuando el malo Se toma el veneno ¡Ah! Así mismo Así mismo Si mira La serpiente De bronce Que Jesús Perdón Que Moisés Fabricó A pedido De Dios Ellos Ellos serán Sanos Y podrán Vivir Es interesante Que luego De este episodio Si usted sigue leyendo Las escrituras Se encontrará Que el pueblo de Israel Avanza En territorio Y va Conquistando Nuevos territorios Ganando Luchas Contra otros pueblos Y así Asentándose Como un pueblo Como el pueblo de Israel Luego de poder Recibir El antídoto De parte de Dios Es Esa misma La situación En la que se encuentra Jesús Hablando con Nicodemo Y le recuerda esto El hijo del hombre Ahora Jesús Jesús Será esta Serpiente Que se levanta Será como la serpiente De bronce Y cada persona Que mire a Jesús Encontrará El antídoto Para el veneno Porque interesantemente Una de las cosas Que hay que Reconocer Una de las cosas Que hay que Abrazar Cuando uno se acerca Cuando Dios Obra en nosotros La fe Es que Jesús Es Que nos Salva Tal cual Como la serpiente Salva A las A los israelitas Los cuales no tenían Que hacer nada Para salvarse Simplemente mirar Al antídoto Jesús Ahora es La medicina Para el veneno Que nos consume Es decir El primer paso Es reconocer Que estamos Enfermos El primer paso Es reconocer Que estamos muertos En vida El primer paso Es reconocer Que nuestra humanidad Después de la caída Le dio vuelta a la espalda A Dios Y espiritualmente Estamos muertos Espiritualmente Estamos muertos Tenemos una fecha De vencimiento Morimos Vamos al polvo Y fue Pero tal como dice Pablo En la escritura A la iglesia de Éfeso Y de hecho la voy a leer Tal como dice Pablo Tal como dice Pablo En su iglesia En su lectura En el En el En el En la carta del día de hoy Dice Pero Dios rico en misericordia Nos dio vida Con Cristo Aún Cuando estábamos Muertos En pecado La primera parte La primera parte Es reconocer Que nosotros Espiritualmente No estamos Vivos Y coleando Espiritualmente Estamos Con una condena Espiritualmente Estamos separados De Dios Y lo segundo es Recibir esta palabra Recibir esta buena noticia De que tal cual Como los israelitas No tuvieron que hacer nada Para poder sanarse Del antídoto Del veneno De la mordedura De la serpiente Nosotros no tenemos Que hacer nada Para poder salvarnos De la muerte espiritual Que nos espera Después de haber Dado vuelta La espalda a Dios Porque tal cual Como dice el apóstol Pablo Nosotros Buscamos Buscamos Los deseos Pecaminosos Seguimos Nuestra propia Voluntad Y seguimos Nuestros propósitos Somos carnales Yo, usted Todos nosotros Nosotros estamos Hechos En pecado Desde el inicio Y esa es Nuestra situación Separados De Dios Pero Es Dios El mismo Dios Quien envió A Jesús Porque Nos ama Inmensamente Para que Él sea El antídoto De nuestra enfermedad Que es Precisamente El pecado Que entró Al mundo Que entró A nosotros Desde el inicio Cuando nuestros padres Los padres decidieron Darle vuelta A la espalda A Dios El día de hoy El día de hoy Que estamos en un tiempo De cuaresma Un tiempo de arrepentimiento Esta escritura Nos llama A que podamos Volver Nuestra mirada A la cruz Yo sé Que usted en su casa Tiene Seguramente Más de una cruz Que adorna Sus murallas ¿No? Tal cual Como Yo tengo En mi oficina Los dibujos de mi hija Que me recuerdan Lo tanto que amo A mi hija Seguramente Usted en su casa Tiene cruces ¿Qué le recuerda A aquello? ¿Qué le recuerda? ¿Le recuerda A Diosito? ¿Le recuerda A Jesús? ¿Qué le recuerda? Que Jesús murió en la cruz Sí, 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 sí Y hay mucha gente Que tiene muchas Cruces En sus casas Hay gente que Colecciona cruces ¿Qué le recuerda A la cruz? La cruz Nos recuerda Que Dios Es La medicina Que Dios Es El antídoto Para nuestra Muerte espiritual Él Se entregó Tal como La serpiente La serpiente que siempre Siempre Se asocia Con el pecado ¿No? Ahora Jesús Es el único Que puede tomar Aquel pecado En sí Llevarlo a la cruz Y eliminarlo Para siempre De nuestra vida Ya la condena Ha sido pagada En la cruz Y la cruz Que está en su casa Es un recuerdo Del Inmenso amor Que Dios Tiene por cada uno Tiene por cada uno de nosotros Que al vernos muertos Que al vernos muriendo espiritualmente En el día a día Nos envía la salvación Nos envía la medicina Nos envía ¿Por qué no? La vacuna En contra de esa enfermedad Tan grande Que es el pecado Y eso es Jesús Cristo Cada vez que usted vea en su casa La cruz Colgada en el lugar En el lugar donde esté Lo invito a que durante este tiempo de cuaresma Tome un segundo Para poder recordar Aquel día en que Jesús Entregó su vida Para que usted Pueda ser sano Para que usted pueda Disfrutar De la salud espiritual Para que ya no pueda morir Para que ya no haya una fecha de vencimiento Sino que usted pueda ser parte De aquel Pueblo De santos Que estarán junto a Dios El día En que Él venga Recuerden Que las cruces No sean Solamente un adorno En su casa Sino que sea Tal cual Como los dibujitos Que le ponen Que usted pone en su casa Que recuerdan algo hermoso Que la cruz sea Un recuerdo De la muerte Pero de la vida De la vida en Cristo Jesús Que la paz del Señor Que sobrepasa todo entendimiento Este junto a usted Y su familia Amén Los invito a que juntos Podamos Ahora elevar Las oraciones De nuestra iglesia Oremos Por toda la iglesia de Dios En Cristo Jesús Y por todas las personas Según sus necesidades Juntos Oremos Escúchanos Escúchanos Señor Te rogamos Señor Todopoderoso En estos días De cuarentena Oramos Para que nos Atraigas A tu luz Revela Donde nosotros Como tu pueblo De antaño Hemos pensado Hemos pensado Hablado Y actuado Hijo Hasta que llegaron A tu ciudad Celestial Al unirnos A tu eterna acción Damos gracias Por tu inquebrantable amor Damos gracias Por tus maravillosas Obras Oramos Oramos Para que nos lleves Fielmente A nuestro hogar Celestial Por esto Oremos Al Señor Escúchanos Señor Te rogamos Dios Has amado Al mundo Al dar Tu Hijo Para que Todo aquel Que en el creas Sea salvo Oramos Para que bendigas El trabajo De tu iglesia Y de aquellos Llamados A predicar Tu palabra Y tu evangelio Para que tu espíritu Crea Y sostenga La fe salvadora Dentro de nosotros Y de todos Los que escuchan Tu palabra Para que no seamos Condenados Sino salvos Y resucitados Con Cristo Para sentarnos Junto a él En los lugares Celestiales Por esto Oremos al Señor Escúchanos Señor Te rogamos Dios Nos has dado Vida en Cristo Incluso Cuando estábamos Muertos En nuestros Delitos Y pecados Oramos Para que tu espíritu Obre en nosotros Para que no llevemos A cabo los deseos Pecaminosos De nuestro cuerpo Y mente Sino que seamos Obra tuya En Cristo Jesús Caminando En las buenas Obras Que has preparado Para que las hagamos En él Oremos Al Señor Escúchanos Señor Te rogamos Padre Padre Celestial Padre Celestial Eres nuestra luz Y nuestra salvación Acoge en tu refugio Nuestros hermanos Y hermanas Especialmente A don Arnulfo Baena Landa Don Pastor Rosas Cortés Y al pequeño Tomás Bravo Padre Padre Que tu poder sanador Y limpiador Se haga presente En todos los que sufren En medio de nosotros De aflicciones Y de las amenazas De este mundo Oramos por nuestra hermana Amparo Rosas Por Leticia María Alfonso Gonzalo López Olivares Padre Guárdales De todo mal Que puede sobrevenirles En cuerpo Mente Y alma Por ellos Oremos al Señor Escúchanos Señor Te rogamos Señor Cuyo amor Inquebrantable Perdura Para siempre Alzamos Nuestras voces En acción De gracias Porque nos has Redimido De la angustia Y nos reúnes Para alimentar Nuestras almas Hambrientas Y sedientas Para que no Desmayemos Dentro de nosotros Satisface Nuestros anhelos Con las cosas buenas Del cuerpo Y la sangre De tu hijo Para que podamos Permanecer en tu paz Eterna Ahora Y siempre Por esto Oremos al Señor Escúchanos Señor Te rogamos Todas estas cosas Todas estas cosas Todas estas cosas Y todo lo que sabes Que necesitamos Padre Te lo pedimos El día de hoy Concédenos Por amor Aquel que murió Y resucitó Y ahora vive contigo Y el Espíritu Santo Un solo Dios Ahora y siempre Por los siglos Amén Hermano Los invito A que juntos Elevemos Elevemos la oración Que nuestro Padre nos ha enseñado Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Aquí en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Y perdona Nuestras ofensas Así como también Nosotros Perdonamos A quienes nos ofenden Y no nos dejes caer En tentación Mas líbranos De todo mal Porque tuyo Es el reino El poder Y la gloria Por los siglos De los siglos Amén Hermano Muchas gracias Por acompañarnos En la oración Del día de hoy Y los invito A que juntos Podamos disfrutar Y elevar Esta última Alabanza A nuestro Padre Nada nos puede separar De su inmenso amor Hemos visto Solo un destello Hemos escuchado Un susurro De su afecto Y pasión Su amor Su amor Es ancho Es profundo Y nos cubre Su amor Es fuerte Es feroz Es judioso Su amor Es dulce Es salvaje Y nos despierta A vivir De tal manera De tal manera El Padre Nos amó Que el Hijo Por todos Murió Él nos derrama Él nos derrama Su amor Eterno Y nos recibe Como sus hijos Su amor Nos busca Su amor Es ancho Es profundo Y nos cubre Su amor Es fuerte Es feroz Es furioso Su amor Es dulce Es salvaje Es salvaje Y nos despierta A vivir Su amor Es ancho Es profundo Y nos cubre Su amor Es fuerte Es feroz Es judioso Su amor Es dulce Es salvaje Y nos despierta A vivir 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 Muchas gracias Hermanos Gracias, gracias Por acompañarnos El día De hoy Gracias, gracias Y no lo olvide El Domingo De Pascua De Resurrección A las 12 del día Tendremos Nuestro Servicio Especial De Pascua De Resurrección Vamos a tener Comunión Santa Cena Comunión Y también Vamos a Tener huevitos Unos huevitos Un huevo Así Huevo De chocolate Para cada uno De nuestros niños Vamos también A bendecir A cada uno De los niños Para que puedan Eh Desde ya Desde ya A aprender Acerca de Este hermoso Regalo En Cristo Jesús Entonces Les invito Les invito a cada uno De ustedes La invitación está Hecha El 4 de abril Aquí en la iglesia Aquí en la iglesia Nos reuniremos A la misma hora En el mismo canal Al mediodía Aquí en su iglesia San Paul Lutheran Church Mount Prospect Antes de retirarnos Eh Reciba La bendición Que el Señor Les bendiga Y les guarde Que el Señor Sea compasivo Y haga brillar Su rostro Sobre cada uno De ustedes Que el Señor Les muestre su favor Y les conceda Paz Amén Vayan en paz Y sirvan al Señor Nos vemos La próxima Semana